Después voy a saludar a todos los amigos artesanos que estamos aquí. Vamos a presentar, miren ustedes, yo creo que el aplauso va a ser espontáneo cuando los vean subir al escenario. Cuando los vean subir al escenario, ustedes, yo sé la reacción que va a ser. Ya vas a ver, mándalos vean, mándalos vean. Señoras y señores, ellos vienen de Bernal, Ciudad Au, Chasirajay, donde han asentado su hogar, una familia que desde hace muchos años se dedica a cultivar las tradiciones a través de nuestras danzas folclóricas. Ellos traen también la danza a compartirla con nosotros en Bataderos. Y el aplauso le da la bienvenida a Valé, Samba y Acuarella. Que solo me voy quedando a vivir por final, oyendo cantar al río para el carnaval. Mis compañeras esperamos a la bienvenida a su ordenar, cuando se va el aire a mucho poder salir atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós!